Te dan dos rectas, ¿cuáles son? ¿Y te dicen qué? ¿Cómo saco el haz de rectas al que pertenecen dos rectas? Si estas rectas pertenecen a un haz, quiere decir que se cortan en un punto. Y ese punto donde se cortan es el origen del haz. Así que eso lo tengo que hacer. Tengo que hacer este sistema. Que es un sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo hago? Yo lo haría por reducción. ¿Por qué? Por practicar. Nada más. Por hacerlo de una manera que no he hecho antes. Por probar. Multiplico la de abajo por 3 y me queda 3x más 3y. Más 12 igual a 0. Yo como no sé restar, cambio el signo de la de abajo. Y la sumo. Y me queda menos 8y menos 19 igual a 0. Donde me sale que y es 19 partido menos 8. O menos 19 partido 8. Y la x la saco de aquí. x sería menos y menos 4. ¿De dónde? Me queda menos menos 19 octavos. Sería 19 octavos menos 4. 19 octavos menos 4. Así que el centro de ese haz de rectas es el punto menos 13 octavos menos 19 octavos. Y ahora me dicen. Ya esto ya lo he terminado. Ahora me dan el centro de un haz de rectas. Si me piden ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que es menos con el menos de aquí es más. Menos sí. Es más 19. Es menos menos. Y ahora ¿qué hago con esto? Me piden la recta de ese haz que tiene pendiente 4. Pues tiene que haber una relación entre A, B, digo yo, y la pendiente. Seguro. De un haz de rectas y la pendiente. Bueno. ¿Ves? Aquí está la relación. A, B, la A y la B son perpendiculares a la pendiente. Es decir, que el vector director es menos B partido A. Aquí dicen que la pendiente es 4. Y aquí lo hacen de otra manera. Vale. Yo prefiero esto. Es mucho más fácil. Si te dicen que la pendiente es 4. Lo único que tienes que hacer es hacer en la ecuación de la recta que pasa por este punto y por tanto pertenece al haz y tiene de pendiente 4. No tiene nada porque te coges la fórmula del chocho del chocho. Igual a Y sub 0 más M por X menos X sub 0. Que te permite calcular la ecuación de una recta sabiendo un punto y la pendiente. Sería menos 19 octavos más 4 por X más 13 octavos. Sería igual a 4X. 52 menos 19 es 33. Ya está. Esta ecuación. Este es este haz del haz que pasa por este punto y tiene de pendiente 4. Digo. Así de fácil. Digo. ¡Gracias!